Perfecto, sí, sin problemas. Diego, buenas noches. Buenas noches, Guido. ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos? ¿Y vos qué traes para vender? Una caladora y una lijadora. Ah, una caladora y una lijadora. ¿Y, pero vos la usás? La compré porque pensé que iba a hacer un montón de cosas y quedó ahí guardada. ¿Vos sabés que yo debo tener el mejor taladro que alguien puede tener? Y lo compré y, a ver, me acuerdo aquel día, en general, cuando ves los precios, no elegís lo más caro. Ese día elegí lo más caro. Y también no lo usé demasiado. No lo usé demasiado. ¿Cuánto vendés? 9000, Guido. 9000 pesos. 9000 pesos caladora, lijadora, una sola vez usada, ¿qué? ¿Las dos cosas? No, las dos cosas una vez sola por mí, prestadas varias veces. Es que son buenas para prestar. Son buenas para prestar y para mostrarle al otro que vos tenés esas cosas. La pregunta es... ¿Qué objeto de uso cotidiano y pequeño tamaño suele estar cargado de gas butano para funcionar? La ayuda oral es que son muy fáciles de prestar y también de perder. El encendedor, Guido. Correcto, muy bien.